¿Qué son los métodos mágicos en Python? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Pedro Buridi, soy desarrollador en Onapsis, donde trabajamos bastante con Python, y hoy vamos a hablar de los métodos mágicos. ¿Alguno ha escuchado hablar de alguna manera qué son los métodos mágicos en Python? ¿Nadie? Ahí hay unas tímidas manos. Bien. Seguramente, aunque no los identifiquen, nos han visto. Vamos a ver. Uy, me acabo de dar cuenta que no habría las animaciones para que pase uno por uno, así que disculpen. Voy a ir leyendo. Van a aparecer todas juntas las diapositivas. ¿Qué son los métodos mágicos? Bueno, en lo que es programación orientada a objetos en Python son casi todo. Muchas de las funcionalidades que usamos al programar orientado a objetos en Python viene gracias a los métodos especiales. También son llamados como métodos especiales. Qué bueno, son los que agregan esta magia a las clases y siempre están rodeados en el nombre por doble y un bajo. Todos conocerán el famoso y un bajo, y un bajo, y un bajo, y un bajo, o élite. ¿Alguien sabe qué es el primero? Bien. ¿El segundo? ¿Alguien identifica el segundo método? ¿Nombro de este? Sí. Bien. Construcción e inicialización. Otro polino tan conocido es new. Está por ahí la creencia o la sensación de que init es el primer método que se llama al construir una clase que se llama constructor. En realidad no es tan así. El primer método en llamarse al instanciar una clase, cel, o antes de init, es new, que recibe como parámetro una clase y los demás parámetros para instanciar el objeto. Luego se inicializa la clase llamando init, que es el método que por lo general nosotros implementamos en nuestras clases. El método del es poco usado. Ahora voy a decir por qué, en realidad no es muy recomendado. Pero es llamado, ¿alguien sabe cuándo se llama ese método? Ahí dice, sí, al ser destruida instancia. ¿Pero cuándo es destruida instancia? Cuando el control de referencia llega a cero. Bueno, el tema es que en Python nosotros no sabemos en qué momento puede llegar a cero la referencia de un objeto. No podemos estar seguros. No podemos depender del método del, por ejemplo, para cerrar. Este es un ejemplo burdo, si quieres, no es un caso ideal de uso. No podemos depender de ese método para cerrar un escritor de archivo o alguna tarea así de limpieza. Puede que no se llame siquiera. Puede que cuando cierra el intérprete todavía tenía referencias. Operadores. Bueno, los que han trabajado por ahí con otros lenguajes, Java, Sharp, pero también es común comparar instancias llevando métodos sobre una de las instancias y pasándole la referencia a otro objeto, ¿no? Como el primer ejemplo arriba. En Python es mucho más natural. Por lo general hacemos directamente if instancia es igual a otra instancia. Transparentemente nos dice si es true o false, ¿no? Eso funciona fácil con un tipo de dato estándar. Puede ser un integer, un string, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos una clase más compleja? Un tipo de dato puede ser, una clase persona, creo que alumno es el ejemplo que venimos. ¿Cuál es la lógica por defecto para comparar dos instancias de una clase nuestra? ¿Alguien lo sabe? Identidad. ¿Cómo? No. O sea, si no, una instancia es la misma clase, pero con diferentes datos, una clase persona o lo que sea, y uno la compara. ¿Qué es lo que está? Como no son dos integer, no son dos enteros y no son dos strings, ¿cuándo dos objetos de strings son iguales? ¿Cuándo tienen los mismos? Claro. Va por referencia. Como no tiene, desconoce el tipo de dato y no tiene manera de ver qué comparar, compara por referencia. Bien, para implementar esa funcionalidad o ese comportamiento de las comparaciones, lo principal es el método CMP. Como dice ahí, bueno, el mismo método implementa todas las comparaciones. mayor, menor, igual, desigual, mayor, igual, menor, igual. ¿No? Que bueno, devuelve el negativo si es menor, devuelve cero si es igual, devuelve positivo si es mayor. También se puede implementar por separado. A uno por ahí vio alguna vez en una clase que tenía implementados estos métodos. Uno puede ahí, adentro de esos métodos, aplicarle la lógica que tenga que hacer para comparar los tipos de datos que nosotros tenemos. Y no tener que hacer, por ahí uno termina, al no disponer de estas herramientas, empieza a comparar objetos que son un poco más complejos y quiere comparar dos objetos de tipo persona. Pero, ¿cuándo son las mismas personas? Cuando, bueno, no solo tengan el mismo nombre, tengan el mismo DNI o la misma edad, un conjunto de datos. Entonces, se terminan armando unos if escalonados, donde uno empieza a agregar para saber si es la misma persona. If persona.nombre es igual al persona2.nombre. Y también persona.ni es igual a persona2.ni, y es común ver esas cascadas de if. Si uno implementara con estos métodos en las clases, por ejemplo, les muestro una clase de... Ahí vemos. Clase persona, por ejemplo. Tengo en la inicialización, paso nombre, edad, dni. Y implemento las comparaciones. ¿Cómo sé si dos personas son iguales? Bueno, en este caso por el DNI. ¿No? Hasta ahí me van siguiendo. Bien. ¿Cómo sé si una persona es mayor o menor que otra? Por la edad. Entonces, cuando implemento los operadores de mayor y menor que, solamente comparo la edad de esta instancia con la que me llega de parámetro, que es la otra instancia con la que estoy comparando. Bueno, y así sucesivamente. Acá vemos un ejemplo. Donde instancia con la clase, bueno, persona1, con algunos datos, difiere la edad y difiere el DNI. Y el resultado esperado sería, bueno, justamente al haber implementado los métodos, persona1 es igual a persona2, no. ¿Qué pasaría si no hubiera implementado los métodos de comparación? ¿Qué compararía la tercera línea? La referencia. Si fuera la misma instancia, me dolería true. Si fueran dos instancias y tuvieran los mismos datos, me tiraría false. Pero en realidad sería la misma persona. La idea es, como, o sea, mi propuesta es, como podemos aplicar estos métodos, ahora vamos a ver otros, justamente en, se da mucho, por ejemplo, en lo que nosotros modelemos de, puede ser de base de datos, lo que traigamos de 1RM, ya modelos armados, para comparar y hacerlo, escribir un código más transparente, ¿no? En vez de empezar a hacer if y preguntar por muchos atributos. Bien. También tenemos, podemos trabajar con números. Ya es más específico, no es difícil, es menos usado. Podemos implementar qué lógica usar, qué responder cuando, si quiero traer el valor negativo, el valor absoluto, o hacer una operación de bytewise o inversión. Esto es más interesante. Podemos implementar las operaciones aritméticas, la suma, resta, multiplicación, división. Los métodos que hay acá, disponibles, si bien están poco documentados, están todos tirados en la documentación de Python. Uno entra a la documentación de referencia y hay una cantidad, son muchísimos. Desde el caso de aritméticos hay muchos más, otros más complejos, y también están los que son invertidos, desde el otro lado. De acá estoy comparando a con b, y hay otros que empiezan con r, r add, r sub, r mul, que son, se llaman cuando uno hace la operación al revés, o uno de los ítems no tenga implementado el método. ¿Cómo podría uno utilizar, por ejemplo, a alguien se le ocurre, que no sea en un número, sino en una clase que alguien podría haber hecho trabajado o modelado, de qué le puede servir implementar add? ¿Cómo? Claro, uno puede tener, por ejemplo, una clase que represente un trayecto, una ruta, y uno tiene instancias de esa clase, Python uno no puede hacer, bueno, el trayecto completo es igual, parte 1 más parte 2, y son instancias de una clase nuestra que es, no sé, viaje, por ejemplo, ¿no? Uno puede implementar en la clase ese método add, y lo que le llega de parámetro de nuevo es la otra instancia con la cual se está realizando la operación. ¿Dudas hasta acá? Sí. Sí, es todos los operadores. ¿Perdón? Sí. Sí, sí, cambia el orden de los operadores. O sea, toma el otro, en vez de hacer A más B, es B más A. Por lo que casi siempre da el mismo resultado, no recuerdo qué caso en particular se da. Pero suelo alcanzar con implementar estos. También hay en Python 2.7, en esto yo lo hice enfocado por esta más con la API de 2.6, pero después hubo un cambio en Python 2.7. En particular, creo que en lo de comparación, que uno puede comparar, no sé si alguien se acuerda, solamente dos, y todos los que son invertidos del valor opuesto, por ejemplo, solamente mayor y no implementa el menor. Y usan un decorador que le completa el resto de las comparaciones posibles. Porque son muchos métodos para implementar. Son muchos. Esto es un vistazo por ahí de los que me parecen más útiles. Estamos en las operaciones aritméticas. Bien, entonces, vemos ya que le podríamos dar un uso en nuestras clases, por ejemplo, add, multiplicar, restar, etc. Sin que sean números enteros, ¿no? Variables enteras. Eso es, por ahí, lo interesante. Para representar las clases. STR, que es lo que se llama cuando uno hace un STR de un objeto, ¿no? Termina llamando este método, que es utilizado para el resultado, siempre es la audiencia de esperadas para que lo lea el usuario o un humano. Bueno, en cambio, el rep puede contener cualquier cosa. Es lo mismo, pero más orientado al código. O sea, puede ser código Python incluso, es algo interno. No se suele usar para mostrar al usuario ni al programador. Lo que uno hace también, por ejemplo, cuando hace un print de un objeto, termina llamando al STR. ¿Qué pasa si uno hace un print de un objeto, persona, y no implementa nada de esto? ¿Qué es lo que tira? La derecha de memoria. Claro, tira los corchetes, los mayor, menor, el nombre, creo, la clase, más la dirección de memoria, algo así. Uno puede implementar esto, ¿no? Para que lo muestre y sin tener que hacer, por ahí uno tiene el código en muchos lados, puesto print, alumno o persona al objeto, punto, nombre, coma, punto, edad, etc. Y realmente sirve para ahorrar código, como ahí abajo. ¿Ven? Print una persona y directamente tira, devuelve lo de métodos de estudiar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Estas cosas están buenas en el sentido de que nos permiten, podrías traer mucho comportamiento de nuestras clases, que uno pueda empezar a hacer cosas muy locas sin que el que usa la clase de afuera se dé cuenta. Está bueno y malo al mismo tiempo. Es como, por ahí dice la frase esa de que con Python viene mucho poder, pero también mucha responsabilidad. Tampoco está bueno traerlo demasiado y que el programador directamente sea, la clase sea un mundo oscuro y que no sabe qué es lo que pasa ahí adentro. Uno de los temas que se critica mucho a Python es el tema de encapsulamiento y el acceso a los atributos, que es difícil por ahí regular o hacer, forzar un poco el acceso a los atributos. Tenemos método getAt, que es llamado, no es un método de encapsulamiento, solamente se termina llamándose método cuando no se encuentra un atributo. que es diferente al caso de setAt, que sin embargo setAt se llama siempre, exista o no. Ahora, ¿alguien encuentra problema en el primer método? ¿O la diferencia por qué entre las dos implementaciones? Claro. ¿Alguien más lo ve? ¿Ve lo que pasa ahí? Claro, porque el método que nosotros implementamos, setAt, va a ser llamado cada vez que uno intente asignar un valor a un atributo de nuestra clase. Por ende, uno, este es el método que implementa, olvídense de esto, fíjense en este, nosotros asignamos un valor a una variable, como lo tengo implementado, llega acá, pasa a la siguiente línea y nosotros ponemos esto, self.nombreValor, ¿qué hace? Al querer asignar de nuevo un atributo, Python vuelve a buscar de nuevo el método setAt y entra en el loop ahí infinito hasta que, bueno, lo corta en algún momento, pincha. Entonces, lo ideal es, en realidad, es esta la implementación, porque como tenemos el diccionario con todos los atributos de cada clase, cada objeto, accedemos directamente al diccionario. Si prueban en una clase cualquiera, hagan un print del set.to-dic, de estira las keys, son todos los atributos que tiene esa clase. Directamente pasan el nombre y el valor. Eso se ahorra, se saltea el ZAT. ¿Alguna pregunta con eso? Lo ven. Esto es más interesante todavía. En Python está lo que se llama protocolos, que sería algo parecido a las interfaces. No están tan enforciadas, son más líneas generales, guidelines, para implementar tipos de datos, o lo que serían iterables o contenedores. Por ejemplo, el método getItem nos sirve para poder utilizar esta sintaxis. La variable nuestra y pasarla a una key. Este método en la firma reciba un parámetro, que es la key, le alternamos un valor. ¿Qué uso le podríamos dar a eso, por ejemplo, en una clase? ¿Qué uso se imaginan que le podríamos dar a ese método? GetItem. ¿Atrancear DOM? Claro. Muy bien. ¿Atrancear DOM? Muy bien. Se usa mucho en librerías que parsean XML o estructuras tipo XML, HTML, que uno puede acceder con keys a una estructura jerárquica. Jerárquica y uno pasa la key. Pero adentro no sabemos qué hay. Adentro hay toda una estructura que por ahí ya tiene que iterar y buscar y hasta encontrar ese valor. No existe como un atributo en sí de esa clase ni de ese objeto dinámico. también esto y tanto lo que vimos antes que era el el GetThat y ZedThat se usa mucho. Hay en ¿se le ocurre dónde se puede usar esto? Seguro lo han usado y no se han dado cuenta en los ORMs. Los ORMs cuando uno trae un objeto que está mapeado a una base de datos y mapea dinámicamente las tablas a atributos de una clase y muchas veces se hace por lazy loading lo que es no trae todo todo el objeto de una sino que lo trae vacío y cuando uno accede recién a un atributo accede al nombre recién ahí hace una query a la base de datos a traer solo ese campo. Bueno ese tipo de comportamiento se puede hacer con esto. Uno puede interceptar ahí el acceso a los atributos y puede traerlo a cualquier lado. Puede estar en una base de datos puede estar en una estructura como la que dijeron recién que puede ser puede haber que iterarla o buscarla etc. Bueno lo primero son para los inmutables es lo único necesario el len es importante solamente retorna la longitud y para los mutables hay que agregarle esos dos. que sería lo mismo en el caso de set item la sintaxe sería esta pero igual de un valor ¿no? terminaría llamando a esto que recibe dos valores sería la key y el valor. De nuevo esa dentro nosotros lo podríamos guardar en un diccionario de todas maneras un diccionario hace eso implementa este protocolo pero lo podríamos guardar en un diccionario o en cualquier otro tipo de datos ahí es donde pasa substray y hacemos la magia de que erramos digamos. bueno bueno y también si uno quiere iterar por los ítems de uno de estos contenedores tiene que implementar el método iter ¿alguien sabe que es un iterador? bueno el iterador tiene de por si tiene otro protocolo que hay que implementar tiene que implementar el método iter que que devuelve a sí mismo y el método next que devuelve el siguiente es lo que se usa para que uno pueda hacer un bucle un for para ir tomando cada ítem un for un while etc. bien acá tenemos supongamos que la clase anterior que teníamos era de alumno pongámosle tenemos una clase sigue acá arriba ¿no? calificaciones guardo los valores en una lista implemento el len que lo único que hago en este caso es llamo de nuevo al len de la lista interna en la cual estoy guardando suena tonto pero es una redundancia si ya tengo una lista pero de nuevo esto puedo puede ser que acá tenga que hacer una query de una base de datos donde tenga guardadas las cosas y hago un select un count de una tabla y devuelvo a ese valor getItem también getItem bueno vuelve a hacer lo mismo llamo a a esta lista con la key que viene bueno y que va a pasar acá en la implementación de esta lista va a terminar llamando de nuevo al método getItem que me va a devolver el valor hasta ahí me siguen alguna quieren pararme una pregunta o algo setItem lo mismo pero que le llegan aquí y el valor lo asigno del item lo mismo acá es una redundancia porque lo guardo en el mismo tipo de datos básicamente está como rapeado implemento iter que también lo único que hago es devuelvo el iter de valores la lista acá si esto estuviera guardado en otro de otra manera por ejemplo en la base de datos ¿cómo tendría que hacer? se le ocurre ¿qué tendría que devolver ahí? ¿cómo? claro pero no no un cursor de base de datos claro yo tendría que crear otra clase que sea que implemente un iterador y que implemente el protocolo de iteradores el cual tiene que poder traerme si era una base de datos de la base de datos el siguiente item no y envolverlo en eso para poder devolver ese iter acá acá me alcanza con llamar que ya está implementado append ¿esto es un método especial? ¿alguien le parece que es un método mágico de los que llamamos recién? no es un método común no era más que eso promedio también es un método mío devuelvo el promedio de de las notas y last devuelvo el último item ¿preguntas? acá vemos que podríamos hacer por ejemplo instanciamos calificaciones la clase de recién con algunos valores se le asigno el atributo notas de una clase de alumno y puedo llamar directamente notas punto promedio no tire hacerlo un len para eso sirve el guión bajo guión bajo el len que implementamos no tengo que andar contando ni nada directamente de nuevo esto lo más interesante si uno lo está guardando en el lado de atrás de nuestra clase en una base de datos o en algo de otra manera si ya tengo una lista no necesito implementarlo nada porque la lista ya implementa estos métodos de len y demás puedo acceder por por un aquí hasta ahí vamos bien bien ahora vamos a hacer unos ejercicios si les pinta alguna pregunta particular de esto que vimos recién o hay una buena razón para que int no sea un método mágico sino que se ha intentado y int 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 i si y ombajo no no dices y ombajo y ombajo no no el comparador que se usa para saber si no no está está creo que sí seguro está lo podemos buscar en la referencia ahora de python me parece que está yo me parece que lo he usado me suena que es algo que está en la pie de los contenedores ahora lo vemos buen caso para buscarlo ahí he trabajado con context manager por ejemplo nadie bueno vamos a ver capaz aún utilizado en python la palabra width por ejemplo width un archivo abierto dos puntos y abajo hacer algo a ver vamos a poner una consolita una consolita bien ven más o menos ahí o un segundito yo me colgo esto bien voy a quedar medio con tortícolis con esta clase que habíamos recién no han visto algo así y acá hago algo etcétera o este tipo o con una variable un descriptor archivo un socket no han usado el width bueno esto es un context manager justamente los managers de contexto lo que implementan es cuando tenemos algún tipo de datos que tenemos que entramos y salimos de un estado por ejemplo un archivo tenemos que abrirlo y tenemos que cerrarlo lo más común siempre fue hacer un bueno un try and catch no try and set con el open del archivo y en el finally hacer un close a ver si funciona esto lo buscamos no hay que agrandar esto porque no veo nada bien estaba probando conectar a ver si podía abrir la documentación de la referencia que no la guardé de python para ver la pregunta del in que es interesante algo que no estaba en el en el slide acá tenemos otro item por ejemplo reverse en este caso de nuevo lo único que hacemos es devolver los items en el orden inverso en la representación de las clases vimos dos que era str y no esto ahora alguien conoce alguno más que sirva para algún método más que sirva para representar una clase me está faltando uno ¿cómo? ah pensé que dijeron también sí perdón pero ahí está gracias también está que por ahí más importante unicode que bueno en realidad es lo mismo que el str pero debería retornar algo un unicode uno puede hacer o sea si nombre fuera un unicode lo podría retornar etc ¿no? si a alguien no fue la charla le interesa a unicode la charla de Facuendo Batista creo que la de mañana es súper interesante con con todo lo que es unicode a ver si conectó esto ¿alguna pregunta? no 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 me funciona la red bueno vamos a ver entonces implementamos acá vamos a hacer p.notas no es igual calificaciones no tenía le pasamos algunos valores ¿no? bien ¿qué era notas? no está bien tenemos calificaciones que está implementando un contenedor puedo traer los ítems borrarlos asignarlos ¿no? e iterar lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer creo que no hay una notas se posiciona esto no me tiré al auto perdón vamos a hacerlo acá ven la letra más o menos bueno no tengo definido estaba como alumno creo ¿no? alumno perdónen ¿está bien? lo veo medio de costado bueno esto es lo que veíamos hoy implemento un contenedor pero por ejemplo no le implementé nada para que me represente la clase me tira entonces esa cosa rara y legible el nombre de la clase es una instancia de la clase de calificaciones una dirección de memoria entonces ¿qué le tengo que agregar a esta clase para que me muestre algo más lindo? o que me sirva str entonces venimos acá str set y retornamos puede ser el promedio por decir algo ¿lo tengo implementado o no? ya no me devuelve el promedio en realidad entonces hago son valores dividido lem ese es el punto valores sí claro muy bien en realidad str está bien el error que me tira debe de retornar un string y no un integer entonces lo que yo hice acá llame promedio el cual el promedio me devuelve un integer de esto me entero y acá debería hacerlo y podría agregarle perdón ahí está bien ahora estamos 7.3 a una consulta particular por esto claro ahí hay un tema buena pregunta es un poco ¿por qué? en Python hay que tener mucho cuidado con poner valores por defecto en los argumentos de las funciones algo que sea algo que no sea que sea mutable por ejemplo una tupla perdón una tupla no una lista o un diccionario cuando el intérprete evalúa esta línea la firma de la función no cada vez que llamás al método olvidate del delinit imagínense cualquier otro método común que reciba como valor por defecto y acá uno defina una lista vacía el intérprete cuando lee las definiciones de las funciones de los métodos es cuando crea ese objeto de la lista si uno modifica imagínense que acá pongo los dos corchetes una lista vacía y la siguiente línea la agrego ítems la agrego llamo una vez a la función la primera vez que llegó estaba vacía entró yo le agregué elementos sale la función pero cuál es el scope de esta variable se instanció ese objeto mucho antes cuando se leyó esa línea que existía cuando interpretó la firma de la función entonces la siguiente vez que yo llame a esa función pasa como muy raro tiene valor por defecto la lista vacía pero no la vuelve a evaluar no sé si me explico se evalúa solo una vez esto acá el problema es que dos instancias de la misma clase van a tener referencia a la misma lista claro no no o la misma incluso la misma instancia pero cada vez que llames sucesivamente al mismo método se va a ir acumulando y vas a ir modificándolo al mismo objeto es una forma más fácil de ver cómo la lista en el default del constructor puede afectar el funcionamiento de un problema claro si igual no lo probé o si que en diferentes instancias bueno es algo raro de encontrar este back por ahí que trae un comportamiento raro es medio parece al principio parece medio aleatorio pasa por ejemplo si uno tiene un método que sea un port scanner y que uno le pase la lista de puertos a escanear y uno le dice el método bueno escaneme estos puertos el 80 el 8080 el 23 22 21 por ejemplo le pasa una llama una vez a esa función viene en la lista viene en la lista vacía uno le pasa los valores modifica la lista por algún motivo pero cada vez que uno vuelve a llamar se siguen agregando y quedan los anteriores porque no no se limpia hay una charla creo que Facundo si no me equivoco Batista habló de eso no se si era hoy ahora no estoy la iba a dar o no ah bueno hay una charla de él mañana si pero él llegó a hablar de ese tema no acuerdo si estaba o no es interesante pero bueno también es es muy común encontrar ese error lo ideal nunca pongan acá como valor por defecto algo que sea mutable ¿cómo? ¿es intencional eso? habrá que preguntarle a Guido Van Rossum lo mismo que el Gil y unas cuantas cosas que por ahí nos comemos la cabeza no sabemos por qué no tenés razón de ser el tema es el momento en el cual se evalúa esta expresión se evalúa en un determinado momento cuando lee la función pero después el objeto ya está creado es la misma referencia claro entonces la solución es acá no poner nada que sea modificable valores fijos nada mutable acá entonces y si uno quiere poner mutable poner el non y forzarlo a que sea un non para que no esté la posibilidad de que se modifique y si me viene yo en vez de poner una lista vacía y bueno si es non armo una lista vacía porque esta línea se evalúa acá ya está dentro del cuerpo la función se va a evaluar cada vez que se llame el problema es esta esta línea todo lo que está acá adentro se evalúa una sola vez en la ejecución lo levanta el intérprete lee el código llega acá hace el vaico de esto ya instancia lo que había acá y tiene una referencia en el intérprete punto mañana a las 12 a las 2 la de Unico o esta claro si, si me parecía es interesante la de Facundo así que las 2 están buenas las de Facundo un tío más uy llegó la merienda de las tostadas cuando se utiliza lo que vimos hoy al principio el método new para que nos puede servir el método new cuando uno solamente implementa por lo general esto el init con metaclases o si uno quiere por ejemplo también heredar la clase string que supone uno no puede heredar tranquilamente como de string uno no puede heredar de string y llamar el constructor de string porque es inmutable ¿no? ya para cuando si uno hereda y llega acá ya no puede hacer nada porque el string ya está creado la clase padre entonces lo que hace uno implementa en vez del init el método new que se llama antes de que se cree la instancia que recibe la clase como parámetro y el resto de parámetros a inicialización y después se llama init ¿preguntas? nada bueno en sí los métodos que hay para implementar son muy extensos también hay no solo para para operaciones aritméticas o de comparación y contenedores también para por ejemplo que un objeto sea halleable o sea picleable que después ya sea interesante hay infinidad de cosas en la referencia estaban pueden buscar en en los documentos de ahí tienen hay muchísima información un poco desorganizada pero bueno cualquier otra consulta yo voy a estar por acá bienvenidos y se pueden acercar juntar y les agradezco por la participación aplausos